Muy buenas. En la píldora de contenido de hoy vamos a hablar acerca de las ventajas que está provocando el uso intensivo de las aplicativas de inteligencia artificial en comercio electrónico. Para ello cuento hoy con un invitado muy especial, David Rodríguez, fundador de Web Impacto. Se dedican precisamente en comercio electrónico de alto rendimiento en hacer que tengan mucho mejores resultados y ayudarle precisamente a instalar este tipo de nuevos aplicativos que son tan recientes y tan interesantes de instalar. Muy buenas, David. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación para hablar y compartir vuestra experiencia de Web Impacto en el uso de aplicativos de inteligencia artificial en comercio electrónico y qué ventajas reales prácticas está produciendo a los e-commerce que están haciendo este tipo de instalaciones. Pues la verdad es que mucha. Hay mucho ahorro de costes y mucho time to market, ¿no? Como se define. Nosotros hemos visto que la mayoría de empresas que están trabajando en e-commerce están trabajando básicamente en cuatro áreas para mejorar su eficiencia y su rentabilidad. Una es en fotografía. En fotografía hay dos áreas muy bien diferenciadas. Uno es modelos sintéticos. Es decir, cuando una marca hace una sesión de modelaje, luego publica estas fotografías en redes sociales, en su web o donde sea y tiene que pagarnos derechos de imágenes. Lo que están haciendo las marcas es cambiar estos modelos reales que hicieron la sesión de modelaje por modelos sintéticos creados por inteligencia artificial. Y esto les está dando un resultado extremadamente brutal porque cuando navegas en cualquier web que puedes ver muy famosas de moda, por ejemplo, son modelos que no son reales. Son creados por inteligencia artificial y así no tienen que pagar derechos de imagen. También hay una gran revolución... Sí, perdona. Sí, aparte de unos derechos de imagen que tengo entendido que son por países donde vayas a publicar, por formatos y que realmente vuelven bastante complicados para las marcas de procesos de pagar esos copyrights. Es extremadamente caro porque va desde e-commerce en qué países lo estás vendiendo, en qué redes sociales, en cuántas menciones, en cuántos vídeos, en folletos. Todo donde vayas a utilizar esa persona le tienes que pagar unos derechos de imagen. Aparte, entiendo que generar por IA ese tipo de modelos sintéticos será extremadamente más rápido, versátil y no tener que organizar una sesión de fotos, editar, procesar, etcétera. No, a ver, la sesión de fotos no te la ahorras. Es decir, tú tienes que hacer una sesión de fotos, es decir, la sesión de modelaje la pagas, lo que no pagas es los derechos de imagen. Pero estamos hablando de muchísimo dinero de ahorros para todos. Y aparte de modelos sintéticos, ¿qué más aplicativos de inteligencia artificial se están utilizando? Mira, en todo lo que es decoración y mobiliario se está trabajando temas muy chulos que son lo que se llaman integraciones, que son integraciones de exterior. Coges, por ejemplo, cualquier marca tipo Lerín Merlín o Conforama y en vez de que tengan que ir a sesiones extremadamente caros y hacer rodajes en exteriores, lo que hacen es en estudios, hacen todas las fotografías y sobre fondo blanco le hacen la modificación. Con lo cual, imagínate un sofá de exterior, en vez de tener una fotografía puedes tener 27, una en el Caribe, otra en una piscina, otra en una casa rural, en donde tú quieras. Con lo cual, ¿esto qué hace? Ayuda a convertir mejor porque te permite a cada usuario presentar la información mucho más cercana a lo que ellos esperan, ¿no? Y esto está siendo una gran ventaja a nivel de conversión. ¿Mobiliario y decoración? Y de costes, ¿no? Que los costes, imagínate, ahora hacen 27 integraciones para un producto y le sigue costando más barato que la sesión de rodaje exterior. Uno de los temas de uso de IA es precisamente para generativo de textos. ¿Se utiliza para tanto la realización de copies, controlar cuál da mejor el resultado y también para analizar reviews de productos en catálogos? Vale, hay un tema, hay muchas, muchas marcas que lo están trabajando para, uno, generación enriquecida de contenido. Es decir, imagínate que tú tienes una marca, que tú tienes el material, tienes las medidas, tienes la información técnica y luego una descripción corta. Tú al final, con una resolución tipo chat GPT, lo integras automáticamente, le dices, con aprendizaje, le vas a decir cómo quieres que te genere este contenido. Automáticamente, luego a través de API lo metes en tu sistema y tienes un contenido mucho más enriquecido del que ya tenías antes y mucho más preparado para SEO, que aquí a este punto es importante. El uso de inteligencia artificial no afecta al posicionamiento orgánico, que hay mucha gente que está diciendo esto. Nosotros lo estamos utilizando en clientes y están funcionando muy bien. Y hay otra parte que está funcionando extremadamente bien, sobre todo por nivel de costes y por un tema también de Time to Market, que es la capacidad de estos textos generativos con inteligencia artificial, recordemos siempre entrenándolos, esto no es, venga, pongo este texto y sale a la primera, es hacer traducciones, con lo cual la internacionalización de las marcas, sobre todo en moda, que tienes dos o tres colecciones al año, muchas veces las marcas no tratan muy bien las descripciones por la velocidad. No, es que estos son para cuatro meses, no voy a pagar tanto dinero. Con esto se hace mucho más rápido y puede ser un contenido realmente atractivo en los países donde estés vendiendo. Vamos a lo mismo. Aquí hay, otra vez, ahorro de costes y una alta conversión. Me has hablado de moda, me has hablado de decoración, de inmobiliario. ¿Qué porcentaje o cómo está siendo la adopción de la IA en comercio electrónico a nivel práctico real hoy día? Realmente está siendo mucho más alto de lo que nos pensamos. Es decir, yo sé de muchas marcas que mucha gran parte de las campañas que están haciendo en paid media, estos contenidos se están generando mediante IA. Entonces, volvemos a lo mismo, si soy capaz de hacer generación de anuncios con IA, esta creatividad humana que estábamos utilizando, la seguimos utilizando, pero para gestionar lo que se está haciendo. Es decir, para ver, para tener un control muy exhaustivo del contenido que se genera y a partir de ahí publicarlo. Con lo cual, claro, volvemos a lo mismo. Tienes mayor capacidad de ir mucho más rápido y obtener unos resultados igual o mejores que los que estabas obteniendo. Con lo cual, a veces, es mayor. ¿Alguna tendencia o alguna vía de instalar estos aplicativos que en webimpacto estéis diciendo esto va a ser lo próximo en los próximos 2, 3, 5 meses que empiece a instalarse y que todavía sea muy incipiente? Es complicado. Por ejemplo, hay un proyecto en el que estamos metidos pero no hemos logrado todavía que funcione muy bien, que es con el concepto de los modelos sintéticos, que es, imagínate, yo soy un tío corpulento que utilizo la talla XL, tú eres más mediano y utilizas una talla M, una talla L. Pues imagínate tener la capacidad de distorsionar la ropa para que cuando tú accedes a la web, tú pones cómo eres tú como persona si te voy a presentar un modelo sintético más parecido a ti o más parecido a mí o que sea de origen afroamericano o que sea de origen oriental o como sea, con lo cual el tema es tener mayor capacidad de hacer un look and feel más similar al consumidor que está entrando en la página web. Todavía hemos hecho pruebas y la IA nos distorsiona la ropa, con lo cual no podemos publicarlo. Pero yo creo que en los próximos meses, en cuanto esto mejore un poquito, imagínate poder comprar en sitios donde tú te ves prácticamente a ti desde el punto de vista de tallaje, con lo cual es perfecto para aumentar la conversión. Como este vídeo lo grabamos ahora, lo publicamos en redes dentro de muy poquito, pero a lo mejor el que vea esta pastilla de contenido lo verá dentro de unos meses, con lo cual es muy posible que para entonces ya lo tengáis totalmente perfeccionado. Pues puede ser, ¿eh? Contáis, en Gués Impacto tenéis muchos e-commerce de alto rendimiento, pero para un e-commerce más pequeñito, más de andar por casa, ¿por dónde debería empezar que le resulte bien tanto de costo, pero que le dé el máximo de resultado de beneficio y de ventaja? Vale, hay dos cosas que yo creo que a nivel de costos se puede utilizar rápidamente, muy baratito. Mira, por ejemplo, hay una extensión de Google Excel Excel Spreadsheet con ChatGPT, una licencia de ChatGPT Plus le cuesta, no sé, 10 pavos o 20 euros, no sé lo que vale, es decir, un coste muy razonable. Tú instalas el addon en las hojas de Excel de Google Drive y a partir de ahí metes tu clave de API de ChatGPT. Si tú eres capaz de exportar todo tu contenido, todas tus descripciones de producto, como te decía, imagínate, tienes una columna en la que están las dimensiones de tu producto, tu material, tu descripción corta, pues haces una concatenación, le metes un prompt a ChatGPT de, con este contenido, genera una descripción de 200 palabras donde enfatices este texto, este texto o lo que sea. Te genera el contenido y puedes hacer que las siguientes columnas te generen las traducciones, diciendo, oye, el contenido de la columna A me lo traduces a la columna B. Esto es simplemente saber un poquito de Excel y pagar ChatGPT y luego, obviamente, tener un equipo que te haga la integración o te haga la subida del contenido. Esto es tan rápido como lo que te he contado. En cualquier caso, pagar la Premium o la Plus de ChatGPT, personalmente, lo recomiendo a todos los que nos escuchen. Y también el otro punto es el tema de las integraciones. Es decir, imagínate que tú tienes una tienda pequeñita de decoración y vendes cuadros. Pues que tus cuadros tengan paredes reales y no sean fotos, vamos a decir, chunguillas, tienen costes muy, muy razonables para poder hacerse. Pues muchísimas gracias, David Rodríguez de We Impacto. Gracias por compartir tus experiencias y nos vemos en una próxima pastilla de contenido. Un placer, gracias emilio. Gracias.